Pachito Amigo en el auto en Santa Rosa en el tío vivo Voy a comprarme un saquecito Voy a comprarme un saquecito Amigo en serio no wey, pues amigo, ¿pa' qué? ¿En serio? ¿Pa' qué se embarra la vida? ¿Pa' qué se embarra la vida? No, si era una broma ¿Pa' qué se caga la vida? ¿Pa' qué? Después ando preguntando ¿Por qué no van a hacer las cosas que hacía antes a los 35 años Y ya te embarraste la vida? No, y después tengo que estar tomando pastillitas No, 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 no eso No, no, en la familia, el entorno Tu mamá, tu papá, amigo, marco Claro, un general Pasáis a ser un nal, un estorbo Y entonces nadie te quede Y te metí una cuestión Amigo, aquí cariño, amor y música Pero yo me refiero a sacar a mi mujer Amigo No, pero ¿de qué estáis hablando? De sacar a mi mujer a pasear Dijiste voy a sacar un saque Voy a comprar un saque Yo dije no, pero ¿cómo le vamos a mandar? ¿Cómo, güey? ¿Te iba a llamar al güeyito? ¿Cómo? Yo dije ¿cómo? ¿Cómo me lo dice así? Sácate uno bueno, uno bueno guacho por último La mente está más mala hoy No, pero no entendí Entendí, entonces tú vas a salir con tu pareja No es que la vayas a sacar Un paseíto Ah, van a salir con tu pareja Tú no la sacas a ella Claro Ah, muy bien ¿Cuántos años llevas casado conmigo mío? Eh, llevo tres años ¿Y? Y es la ex de mi mejor amigo ¿Te casaste con la ex de tu mejor amigo? Sí, güey, es cubana A ver si lo escucha por ahí No, 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 no Espérate, espérate, espérate Espérate ¿Te casaste con la mujer de... No, espérate ¿De mi mejor amigo? ¿Te casaste con la ex de tu mejor amigo? Sí, güey ¿Cuándo? ¿Hace tres años te casaste? No, espérate, espérate Y era Escort No, 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 pero espérate ¿Tu amigo? No, pues mi señora era Escort ¿La con la que te casaste? Sí Pero que la conociste como pareja de tu amigo Sí, güey, pero como Escort Ok, y ya era pareja de tu amigo cuando ella era Escort Claro, claro ¿Ya? ¿Y tú la conociste? ¿Bueno, de cubano, no sé qué? ¿Sí? Sí ¿Ya? ¿Y qué onda? Aquí está conmigo No, no, no No, no, no Si quiero hablar contigo No, tranquilo No, pero no No, quiero hablar contigo Tranquilo, espérame Espérame ¿Y cuándo empezaste a entrar en onda con la amiga de tu? Eh... Un día yo le hablé para que me presentara una amiguita y saltó ella, pues ni de ahí no me destruye más de ella Pero así como, hola, oye Así como, hola, presenta una amiguita que estando medio cazando y hueá Ok, ya, queda que ni escuchando ya Y te dijo, no, pero estoy free, te dijo Claro, y me dijo, no, estoy free, ven para acá a verme un día después de Navidad Ya, te tengo el regalo año nuevo, o sea, es de Navidad año nuevo, de Navidad, y tú dijiste, vamos Felito arriba, felito abajo Pero espérate, espérate Espérate Y tu amigo, y tú, y, 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 ¿dónde está el amigo en ese momento? Eh, está, ¿a dónde estaba? Trabajando Está, parece que estaba en Cana, Juan Ah, ya, ya, piola el amigo, ya, ya, ok, ya, no, está, ok, ya, estaba, ya la pareja de la pareja me encanta esta historia la pareja de tu amigo era escort y tu amigo en un momento estaba en la casa grande y tu llamaste a la amiga a la pareja de tu amigo para que te presentara alguien porque tu te sentias solo y querias ver Netflix y te dijo ven yo hoy y ahí y desde ese día están juntos o empezó a poquito o desde ahí desde ese día no, desde ese día estamos juntos desde ese día están juntos y en que momento le contaron al amigo o no le han contado no, si yo le conté lo llamé por teléfono pero que lo llamaste así como amigo, te echamos de menos te va a llevar cigarro y tu señora se va a casar tu señora se va a casar conmigo ¿qué? que el domingo te vio a cigarro no, no, tu señora se va a casar conmigo ¿así fue? tal cual tal cual la dura sí, Juan y lo bueno es que ella se había hecho un tatuaje del y lo bueno es que igual que yo así que da lo mismo ¿cómo un tatuaje del? ¿cómo se había hecho un tatuaje del? se había puesto su nombre hoy se llama igual que yo ¿cómo dijiste que te llamaba? Francisco Francisco ¿y qué dice Francisco? dice Pancho no, dice Francisco Francisco entonces estamos salvados puse Francisco II y tu amigo ya salió eh, sí, parece que ya está saliendo ya ahora estos meses salí ah, pero no, ¿la hay visto de frente? no, 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 no la he visto, puro teléfono así como contigo le conté así tal cual como te conté a ti es que me están dejando tantas preguntas acá en el TikTok de Radioactiva oye, pero espérate ¿pero no la hay visto de frente desde hace tres años que tú no, no la he visto, Juan no la he visto no pero no me quiso ver no me quiso ver él él no me quiso ver oh, qué ganas la Nacar de verte, Juan ¿qué? sí, Juan más encima que tenía Polola Nueva entonces es peor no, la hay que quitar hasta la abuela, Juan no, te tiene miedo te tiene miedo sí, Juan ¿y cómo está con la Polola? ¿bien? bien, aquí está, sí nos vamos a Cuba el próximo mes bueno bueno y tú, ¿no? ¿nincún problema? ¿y ahora qué trabaja tú, señora? mi señora trabaja conmigo ahora ¿y qué trabaja ahí? soy mecánico en medio de un taller buena sí ya, bueno ¿y todo bien, los traeños? ¿todo bien? todo bien, papito, todo bien muchas gracias bueno, ah, ya entonces ahora tú vayas a salir el día de hoy con ella ¿sí? sí, vos vamos a un saquitito yo me dijiste saque yo me dijiste saque no pero vamos, hermano sal de ahí, te la droga más dura, hermano Ushkaba para ti dije yo Ushkaba no, ¿para qué te vas a meter ahí? ¿cómo, qué? oye, yo estaba preguntando otra cuestión nada que ver que tú estás viviendo en TikTok, ¿o? ¿yo? ¿sí? ¿nada que ver? no, no ¿no estáis con TikTok? ok, ya, buena no, yo no tengo esas cosas yo estoy tan viejo ya no, sí tengo 21 años ya no, ¿cuánto, qué edad tenís? 27, tengo 27 27 27, no no, lo recién comenzó y mi señora tiene 38 mire qué lindo ¿cómo se llama la señora? no puedo decirlo espérate ¿cómo se llama usted? Lianeta Alfonso oye, igual ¿y tú trabajáis de luna a luna con la señora o no? sí, obvio pero cuando te dice no, vaya nomás usted, mi amor vaya nomás al trabajo yo me llevo acá en la casa igual como que te titita el ojo, ¿no? no, me titita todo vaya nomás que yo me quito aquí sí, claro, claro, claro claro, claro claro, me voy a decir pero tú ay, qué lindo oye, mi bendito espero que salga todo ¿cuándo van a irte ya? ¿cuándo van a ir? eh, nos vamos a ver ¿cuándo nos vamos, amor? el 24 del otro mes ah, ya, vaya, ok ya, que les vaya lindo, manito y cuando salga el amigo que sea una linda reunión familiar ¿vale? un abrazo chau, chau chau a mí nomás me sale este llamado es mi moto en vivo Pape Salazar por la noventa y dos punto cinco Radio Activa por favor